Buenas noches, buenos días, buenos días. de sucio y de la zona de Santa Marta la santa esposa también nos acompaña en producciones pues el transcurso y toda la bandita presente aquí en esta bonita noche un súper especial que vamos a saludar a la gente de Santa Marta que tiene el gran oído mi picadito Max la gente es, creo que sí, se tiene la gente de Santa Marta que nos acompañan aquí en Santa Marta, se nos acompañe buenas noches a toda la bonita que ya está, fue bonita en este bonito programa, súper especial, vamos a enseñar para iniciar para saludar ah, comienza conmigo a ellos visita a Roxana bota un aplauso a su señor para Roxana todos los compañeros ya está con vosotros vamos a mostrar a igrejas vamos a mostrar por eso ahí está de estar todo eso todo eso prometo más que ya está con vosotros de la sintonía todo eso ya para ustedes fuerte abrazo vamos a mostrar la salsa a mí bueno un aplauso que es 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 y ya nos va y nos canta la verdad de la vida de la vida es una línea que es una que es que es que es que es que es En el Dios, todo el solucionado, en la de la felicidad. Un abrazo, gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Aplausos, aplausos! ¡Botísimas! Vamos a pasar acá la temporada. Vamos a parar la temporada. Vamos a empezar por un saludo a la gente que se encuentra con nosotros. Para empezar a hablar en la música, a la presidencia de tu compañero Max, ahí donde esta la morta. Con la próxima encuesta, Maré, hasta la noche en esta luna. A todos nos acompañan, la famosa Petita Biscocho de la GPU de los romanos aires, un saludo a la gente de ya, de la zona de Paraca, San Juan que nos está acompañando desde la mañana noche, pero súper especial pero vamos a iniciar con una grabación para que la gente agradece su pareja que hoy día estamos instalados aquí en el programa de año, el famoso Caimán y todas las bonitas presidentes que nos acompañan solo para que vean la vibración, se propongan a estar de este lado creo que sí les mandamos un segundo todas las balas que vamos a empezar a ver un ritmo, va vamos a iniciar con esta bonita salsa lo que se ha realizado en el curso del grupo que nos acompaña la vivenciosa, su guapo y el conocido de la salsa que nos acompañan en esta bonita noche ¡Adiós, la música señores! ¡Solado!